¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya saben, aquí su compa Remix con un nuevo video y pues bueno compas esta vez sobre información del Xbox One y pues bueno, han dicho los de Microsoft que podrían dar logros y recompensas por mirar la televisión en lo que viene siendo tu Xbox One. Bueno, una de las cosas muy importantes que tienen que saber es que tienes que tener una cadena televisiva importante o de Estados Unidos, por lo general aquí en México dudo mucho que tengamos este tipo de servicio, pero bueno, si algunos tienen la dicha de poder tenerlo, pues bueno, hay que aprovecharlo ya que van a estar regalando premios y pues bueno, diferentes cosas como logros, ya saben que van a dar recompensas para el avatar, dinero virtual que vamos a poder cambiar por juegos, pues bueno, reales y bueno, incluso dar premios físicos para los que vean lo que viene siendo la tele, en lo que viene siendo el Xbox One. Bueno, muchísima gente tiene esta experiencia, a lo mejor ya han utilizado televisión digital por medio de HDMI porque ya contrataron el paquete 3.0, por ejemplo, aquí se llama 3.0 y puedes ver la televisión con cable HDMI, alta definición, se ve guapísima, se ve hermosísima y preciosísima, pero bueno, cada quien tiene la posibilidad, si tiene la posibilidad, bueno, hay que aprovecharlo porque van a estar regalando estos premios y la verdad que para ver la televisión en HDMI es una hermosura, la verdad se ve muy bien. en HDMI, entonces bueno, hay que aprovecharla para verla en HD y nos pueden regalar estos premios como recompensas para el usuario, ítems para el avatar y diferentes cosas que vamos a estar obteniendo por esto. Espero que les haya gustado, compas, en la parte de abajo tiene en la descripción lo que viene siendo el link para que ustedes vean esta información, si les queda alguna duda y lo puedan leer mejor, perdón. Bueno, nos vemos y hasta la próxima, cuídense, ya saben que aquí es su compa Remix, si no estás suscrito y quieres recibir este tipo de noticias, en la parte de abajo te pueden suscribir y nos vemos hasta la próxima. Bye.